Hola gente, bienvenidos. Hoy voy a contarles algo. Este nuevo video nos lleva a la dieta unas vacaciones de verano una de plata. Así que... estoy muy viajando. Así que ahora... a la playa. Chicos, antes de volverme a subir esperare un rato mas acá, hasta que voy a hacer algo. Así que ahora ven algo que les va a gustar. Vamos a ver. 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 ¿Qué? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno chicos, vamos a volver subiendo el cobitivo. Aún sigo viajando en 3 horas. Aún falta más. Vamos a ver. Chicos, ya hemos llegado a la Mar de Plata. En la playa. En este lugar. Seguimos pasando. Seguimos pasando. Y bueno chicos, hemos llegado justo a Mar de Plata. Así que... tenemos este patal de torpeo. Tengo que ser silencioso porque hay un montón de gente. así que... vamos a la playa. ... chicos, estoy acá en el estadio aquí puedo almorzarme para comerme para estar bueno, si voy a estar más bueno, aún sigo a pasar bueno chicos, estamos acá este tema así que les presento esto que les va a gustar chicos, esto es la playa Madre Plata bueno, estamos acá con solo de estar bueno, no, así que está muy bien la foto oh Dios mío wow ay, mirad ok, vamos vamos ok a ver si llegamos vale, vamos estoy lleno corriendo ahí sí me voy acercando así que ya está filmando aquí no se hace aquí no, así que ya está filmando no, 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 no y bueno chicos aún sigo aquí en Madre Plata allá viene conmigo si voy a filmar de nuevo para ir donde está lo bien mascota bueno chicos, esas cosas siguen ahí No sé que está haciendo a mí, pero si ya se está ahí parando, alejame un poco, alejame un poco, alejarme, 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 se va yendo, se va yendo, se va yendo, se va yendo, se va yendo. No sé si voy, no sé, 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 no sé. No sé si estás ahí. ¿Esto es el abuelo? Sí, sí. ¿Verdad? Ahí es que es Jennifer. Bueno. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Chicos, estamos acá cerca de estos cohetidos. Las cosas son intrasabales. Los bebés, los niños. Así que eso le va a gustar. ¡Hola, Carlos! ¡Moletos para el tremoleto! ¡Vamos de pasión, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aquí ya nos ve como quiera pasear hoy! ¡Qué tienden a hacer! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Vamos! 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 En cual de todos estos, esto funciona. ¡Vamos! 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 Bueno... Después seguimos... y después vamos a hacer... Es siempre esta hora... que es ya... que no serán... a gritos... Esos caprichos que vienen de las chicas de un espacio rito Entre la penumbra guarda caen de uso al interior Esta noche en que me tengo solo de decir amores Te quiero Te quiero Si ya no me importa, ahí no hay grito, ¿qué pasa? No participan No participan De la vida Esta noche prende tanta linda gente La verdad no sé Y sabes Si 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 Yo te doy el mundo Pero esta noche no, eh Esta noche no me dirá Que no te amo Y así Si 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 Que no te amo y así En algún momento Un tambor abajo me hace Que no te ame así Si Si Que no te ame así Bueno chicos Yo creo que he adaptado Pero esto de escenario Estuvo bueno que Me olvidé de ir a grabar Estuvo bueno como una ocasión Así que voy a seguir Chicos estamos aquí En el puerto Ahora lo voy a mostrar Que hay arriba el techo De acá usted Porque vi esos gatos colados Y hay otras cosas Que hay otro video que vi Los lobos De Maílo Y allá Es justo en nuestra frente De barco Bueno chicos Este es el último Y después me voy O quise decir Otra cosa Pues el último día Bueno Aún seguimos Bueno chicos Estamos acá otra vez En el juego A esto que le gusta Con fuerza Con fuerza Con fuerza Con fuerza Para arriba Para arriba Muy bien Y bueno gente Volví aquí Y después Ya tengo que volver mañana Me levanto las 8 Bueno Y antes Después voy a mostrar algo Que les va a gustar a ustedes Bueno Ya tengo un punto De volver Así que En mi caso No voy a mostrar De cómo va a gustar Un saludo Y después ya me dije Cinco meses Y bueno gente Pasé cinco días En Madre Plata Así que va a estar preparado Este video Así que Espero que les haya gustado Suscríbanse a mi canal Y después Si quieren ver más videos Pueden buscar En mi canal Suscríbanse Y también busquen En mi Facebook Pero no cualquier Mi nombre Así que Espero que les haya gustado Chao